Un año más nos damos cita para este cambio de collares tan esperado, porque claro, un presidente saliente y otro entrante. Vamos a conocer de primera mano por Daniela, que ha sido la presidenta durante todo este año y todavía lo sigue siendo a este momento, hasta que no entregue el collar y luego pues el próximo presidente haga sus funciones. Así que vamos a hablar con ella, que me haga un repasito de cómo ha sido todo este año para ella. Buenas tardes, Daniela. Buenas tardes, buenas tardes. La verdad que sí, ha pasado volando, volando, volando. El año es buena señal, porque cuando uno se lo pasa bien, el tiempo pasa volando, se dice, ¿no? ¿Cómo le sumirías este año? Ha sido un año que a mí me ha gustado mucho, la verdad. Ha sido armónico. Hemos hecho muchas cosas, pequeñas, pero no insignificantes. Hemos ayudado a mucha gente, hemos cumplido con lo que hemos querido, hemos cumplido con Rotary Internacional. Y creo que nuestra más grande satisfacción es que hemos podido cumplir con el lema de este año de Rotary, que es vivir Rotary y cambiar vidas. Y creo que hemos podido cambiar alguna que otra vida a mejor, desde luego, y eso nos agrada mucho. ¿Satisfecha, entonces, con el objetivo conseguido? Sí, nuestro club es pequeño, pero sí estoy satisfecha y todos, todos los socios estamos satisfechos de haber conseguido lo que hemos conseguido, sí. Realmente hay muchos Rotary, estamos hablando hoy de Rotary de Benaví, pero qué bueno que entre vosotros, pues, os unís para ver qué es lo más necesitado, ¿no? Me imagino que os reunís periódicamente. Es que eso ha sido otra novedad este año, que hemos hecho muchas cosas entre varios clubes de la costa, porque hay muchos. Hemos, sobre todo, Estepona, San Pedro, Marbella, Marbella-Guadalmina y nosotros, y nos hemos reunido para poder hacer más por una misma cosa. Porque, claro, la fuerza de cinco clubes es mucho mayor que la de uno solo, y eso ha sido muy bonito también este año. Para hacer cosas grandes necesitamos la unión de mucho. Daniela, ya que yo sé que tú has trabajado mucho para esta velada, para esta noche, ¿cómo se va a desarrollar? Pues, va a ser una noche, pues, con discurso muy pequeño, porque el discurso y las lágrimas grandes los hicimos el miércoles en nuestra reunión estatutaria. Además, yo soy muy llorona y sabía que iba a llorar. Pero hoy va a haber unos reconocimientos a unos socios del club, la entrega de algunas donaciones a Cáritas, a Cudeca, a Fundatul de Remedios del Río, otras que hemos hecho por transferencia a D'Artica en Tánger, al Rotary Club de Melilla y a otras organizaciones. Y una entrega de, los reconocimientos ya lo he dicho, a unos socios, el cambio de collar. Y ya está. Que si después el presidente entrante quiere decir algo, pero por mi parte... No pudimos mencionarlo ya, ¿no? Sí. Es Luis Martín Cael, que además es un hombre que también, aparte de ser rotario, dos veces por semana colabora con Cáritas. Él va todas las semanas dos veces a ayudar a Cáritas a repartir comida y eso. Me gustaría mucho presentaroslo. Pues os presento a Luis Martín Cael, nuestro presidente entrante, del cual también estamos muy orgullosos. Y él tomará la rienda de nuestro club a partir del 1 de julio, aunque hoy entregue el collar, pero oficialmente es el 1 de julio. Pues Daniela, enhorabuena por todo el trabajo que ha hecho durante todo este año y que me consta que vas a seguir ayudando al nuevo presidente entrante. Gracias, Daniela. Eso espero, estoy seguro de eso. Muy bien, muy bien. Buenas noches, buenas tardes. Bueno, me imagino que tendrá usted ya mucha expectativa de hacer durante este año que va a llevar usted el collar de los rotarios de Benavís. Hombre, claro, siempre hay proyectos pendientes de hacer, unos porque se van quedando atrás, por falta de medios, pero bueno, siempre también, según va pasando el tiempo, nos vamos recuperando un poquito económicamente. Y al final atendemos a casi todo lo que se nos presenta. Afortunadamente, hasta ahora, así ha sido y esperemos que siga igual. Bueno, ¿qué objetivo, qué meta se ha marcado para este año? Bueno, la meta… ¿Alguno que nos pueda decir? Es que metas es bastante difícil porque hay muchos proyectos en marcha que nos han presentado, no son definitivos ninguno. En alguno incluso hemos iniciado alguna cosa, pero está todavía por terminar. Pero vamos, siempre, todos nuestros objetivos es ayuda, prestación de servicio a aquel que lo necesita, allí donde hay una carencia que nosotros podamos cubrir, pues ahí estamos siempre. Bueno, es una responsabilidad también que va a llevar usted este collar con todo lo que implica. Hombre, es una responsabilidad, pero yo la creo que todos, y yo también, la llevo muy a gusto porque hacer para los demás, pues siempre es una satisfacción muy grande y es una carga, es importante, pero es leve al mismo tiempo. Bueno, se está muy acostumbrado porque ya que usted se ha hablado con Cáritas, que ayuda muchísimo y me imagino que seguirá ayudando, ¿no? Sí, 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 no, no, mi colaboración con Cáritas no va a desaparecer. O sea, yo llevo ya varios años en el Rotario y varios años colaborando con Cáritas y efectivamente, pues llevo las dos cosas que no son incompatibles ni mucho menos y seguiré haciéndolo así. ¿Se ha preparado usted para esta noche algún discurso cuando llegue el momento? Bueno, tengo, digamos, unos rasgos nada más, unos rasgos así para desarrollar, una cosa muy breve porque en la fiesta lo que más aburre son los disgustos, digo los discursos, y bueno, pues espero, no sé, en fin, que sea, bueno, sé que es muy corto y creo que es interesante y no sé, a ver qué tal lo aceptan nuestros amigos. Pues nada, gracias por atendernos, don Luis, que bueno, que su presidencia tenga un gran éxito, que creo que sí, todo el mundo le está apoyando, así que felicidades. Muchas gracias, muchas gracias. 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 Gracias.